Secretos de los Famosos Belinda sorprende a sus fans cantando México lindo y querido. La cantante española Belinda acudió a un restaurante en Los Ángeles, California, donde además de disfrutar de su cena, decidió dar un recorrido por las instalaciones e ir a la cocina para saludar a los chefs mexicanos, lo cual hizo que se ganara los elogios de sus fans por el gesto inolvidable que tuvo. Al cantar con ellos varios temas emblemáticos como México lindo y querido y Cielito lindo, Belinda fue la encargada de compartir el momento en sus historias de Instagram. Fui a cenar con mis amigos a un restaurante de Los Ángeles y entré a la cocina a darle una sorpresa a los mexicanos, detalló la intérprete de Amor a Primera Vista. Mientras una de sus amigas la grababa, los chefs mostraron su asombro y felicidad al ver a la celebridad, quien acudió a convivir junto a ellos con un look relajado y desenfadado. Belinda es conocida por ser una de las famosas más aficionadas al lujo y la moda a la hora de vestir y esta no fue la excepción. Su look consistía en pants negros, una gorra del mismo color y llamó la atención al portar una costosa sudadera amplia de la marca Gucci, la cual está decorada en tonos amarillos, rojos, verdes y aplicaciones de piedras, además de mostrar el logo de la prestigiosa firma. La sudadera cuesta $3,500 dólares, lo que equivale a alrededor de $60,900 pesos. Belinda saludó a los chefs y no tuvo problemas en posar con ellos en varias fotos donde lució sonriente e incluso repartió algunos abrazos. Los chefs le agradecieron por alegrarlos con su visita. Mi amiga quería a fuerza que cantara en todas las cocinas del restaurante. Todos necesitamos dar mayor amor y conectar con las personas desde el lugar más honesto y vulnerable de nuestro corazón, escribió la cantante en sus historias de Instagram. Belinda visitó varias cocinas para encontrarse con los trabajadores mexicanos, los cuales al principio parecían desconcertados ante su presencia y no sabían qué tema entonar, ante lo cual la española les comentó que los chefs japoneses sí habían cantado con ella ya que conocían las canciones tradicionales mexicanas. Para mi sorpresa, se unieron todos porque todos aman a México, comentó la cantante quien se mostró en todo momento alegre y emocionada al compartir un rato agradable con sus fans mexicanos. Los internautas felicitaron a Belinda asegurando que es un gran ser humano y además de ser hermosa, que tiene mucha humildad y sencillez. ¿Qué te parece el gesto que tuvo Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!